Nuestro objetivo era crear un sistema de producción editorial alrededor del fotolibro, establecer dinámicas de comercialización y de beneficio a la industria, tanto editorial como fotográfica y de la imagen en la ciudad. Lo que hicimos fue primero hacer una investigación sobre qué proyectos tenían la posibilidad de ser publicados. Abrimos un espacio para apoyar y para publicar jóvenes fotógrafos que no son tan reconocidos, que están empezando su carrera. Los resultados obtenidos con la beca fueron dos libros, Recuerdo de Gabriel Linares, Savage de Jorge Panchoaga y una plataforma web, una pasarela de compras, con las cuales comercializamos los libros y comercializamos otros artículos que están relacionados a la imagen, al espacio editorial y a la fotografía del país y de la ciudad. Lo que sigue después de la beca que nos ha dado Lidartes, que hemos ganado, es un trabajo en equipo, mancomunado, para creación de públicos que puedan acceder a fotolibros, que puedan comprar, que puedan disfrutarlos y que puedan pasarse un buen tiempo leyéndolos, acercando de alguna manera la lectura de imágenes a distintos escenarios de la sociedad.